11 pesos y la compra aquí y que ya también y que ya también y que ya también y que ya la flow pasa de lado y te van a dar los abrazos el abrazo de los brazos el abrazo de los brazos vos vayas después no dijiste que no es algo en la bolsita te voy a dejar porque regalas pero ahora vas a regreso la bolsa me voy a dejar porque me van a comer la bolsa me voy a dejar porque me van a comer jajaja la otra que era tu compañera la que vive aquí cerca también la chaca ah también acá el mismo tamaño tienen ya la hiela con quien con la marilita 4 años y 15 años la marilita voy a invitar a los buques los buques allá está grabando esto jajaja jajaja vamos a clonar estánek cince años cuando nacíamos en vivo allá y acá hace 3 años más y más se quieren los primos se van a llorar no son hermanos, son primos hermanos, como se fue la luz que se fue al vecino un corto circuito ahí te puede llave sus llaves un corto circuito un corto yo creo que ella lo cortó un corto falta falta el campeón un campeón un campeón cuando vas a pensar feliz cumpleaños querido, Dayana bien pues, gracias también a Malaja se va a llorar por vos desayuncia ¿queda usted qué, Dayana? te lo va a traer porque quiero ir a San Lucas Pero yo quiero llevar a Edi. A él no te gusta nada. Como él ya se llevó en el canche con el gorri, vamos a Sanlupa. Esa no le voy a llevar a nadie. Feliz 15 años. Y que Dios te siga dando muchos años más de vida, a tu hija, a Mateo y a tu familiares. Gracias. Qué bendición. Sí, es cierto. Es pura jovencita todavía. Ah, sí. Hay que disfrutar. Sí, sí. Lo disfruta. Lo disfruta, Teo. Sí, está bien. Bueno. Bueno, entonces ahí estamos. Kevin. Ahí van los dos. Ahí van las chicas. Ahí van las chicas. Ahí van las chicas. Ah, mira pues. Se puso nervioso. Dele un abrazo stop aquí. Me puso nervioso a la envía al verte y se intimidara. Un abrazo. No vas, allá, un abrazo. Se puso nervioso sabíauar perfectamente ellosas. Un abrazo. ¡Bujú Beispiel! Ahí está Ahí está Buen provecho Disfrútenlo No, no, no Bueno, entonces aquí continuamos Ya de nuevo, ya están sirviendo las chicas para los invitados Porque es lo primero Ahí estamos Y al fin ya Ya están los Fueron unas gallinas Creo ya van Cuatro gallinas Cuidado, cuidado chicas Un fuerte accidente Cuidado Pobre mi amigo Se va a despejar ¿Quién? Karen ¿Se quemó o no? No, no estaba caliente No, 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 no Yo ni sé porque me estoy Oh, ya, ya, ya Solo que el plan se va a estar el payejo ¿Qué? A ver que ahí el paciente rojo se van a poner Será Tengan mucho cuidado Porque una quemadura Quiere ganas Bueno, entonces Va Entonces ahí los dejo Entonces ahí están las chicas ya Sirviendo Y ahí viene Eddie ¿Ven? ¿Aquí es el ejercicio? Para la carne ¿Mir qué? Está haciendo ejercicio Bueno Ahí están ¿Ven? Miren qué bonito se ve todo esto Ya ricos y preparados Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ya es hora? Ya Dale, dale ¿Qué tal? Está yendo a mí, papá Peñeja, peñeja Da un poquito malito Pero ya viene a comer Ahí estamos Deberían de sentarse Para poder comer también Los chicos aquí Va Ah, sí pues Ahí se van a juntar El pasamán No más Yo tengo compañía Va No me interrumpáis Por favor Saludos Ángel Ángel Saludos Saludos Hola 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 ¿Cómo está mi? Hola Ahí estamos Ya casi terminaron de servir Ya solo faltan Para los compañeros De nosotros Ya solo nosotros faltamos Ya estuvo Y aquí se está echando Lo que es el caldo Y el arroz Muy bien Ahí está Apúrense porque tenemos que sentarnos también Y ir a comer Sí, primero para el grupo Sí, correcto Bueno Entonces aquí están Miren Ya están sirviendo para nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo sabe el caldo? Está bien Y más que es gallina criolla Criollo Ah, sí Sale bonito No cremos Ah, sí Sale riquísimo Trae vitaminas porque es de gallina Es puro, criolla Y casi la mayoría que viene así de lejos A esto viene ¿Por gallinas? Por gallinas Es cierto Ah, pero si asado Ajá Lo que ellos más le gusta Así en la orilla Ajá ¿Por qué es fresco? Ajá Es cierto Calidad pues Y ir a comer unas gallinas Bueno, entonces muy bien Entonces ya continuamos en breve Dejamos este video por acá Y hasta la próxima Adiós Adiós Y buen provecho